¿Qué pasó si la defendía tanto, si la quería tanto? Estaba volado, volado, pastillado hasta la máxima. Eso fue, estaba volado y las pastillas crean una reacción de resaca al otro día, como de ira, que odiáis a todo el mundo y culpáis a todo el mundo de todo lo que te pueda pasar a ti. ¿Y consumirá clonazepam? Clonazepam. Clonazepam y a ver si no había la otra, la ciclovenzaprina, la ciclovenzaprina, que es un relajante muscular, pero mucha cantidad. ¿Hasta dónde puede llegar a actuar una persona bajo la sobredosis de fármacos para la ansiedad? El crudo relato de la madre del homicida de su hermana en La Pintana revivió la opinión pública a la reflexión por los peligros del abuso de estas drogas de la salud en su ilícito acceso a estos productos. Cambia, no soy tonto, ¿por qué soy así? ¿Van a trabajar? ¿Por qué con el comercio él tiene plata al instante? Axel es vendedor ambulante, vende remedio en el metro. Sí, trabaja, vende y tiene plata al tiro. Entonces, para él es fácil. Con las pastillas ya hace rato, porque ya la otra vez tuvo problemas con mi hermano, con mi sobrino, y son sus reacciones agresivas después de las pastillas. Axel Chandía Parra trabajaba en la venta ambulante de medicamentos. En esta situación, los fármacos le eran de cómodo acceso, facilidad que combinada con dolencias emocionales, en base a problemas familiares, asequible salida se convertía en el uso de su propia ilegal mercadería. Un negocio rentable a raíz de los altos precios de los remedios en las cadenas establecidas y que, como veremos, sus vendedores en ferias llevan en grandes números con alta demanda. Clonazepam, ¿cuánto me llevaron? Clonazepam, ¿tení? Un clonazepam. Al tener que solicitarse a través de receta médica, el clonazepam, así como todos los ansiolíticos, es uno de los fármacos más demandados en estos lugares. Aún así, en ferias, no es difícil siempre hallar stock, como en la visitada en esta ocasión. Certralina y floxetina también, como parte de los antidepresivos más requeridos. ¿No tendrás lorexan o algo así? ¿Lorexan? ¿Para la ansiedad? Para la ansiedad. ¿Para la ansiedad, yo? Oye, ¿para la ansiedad? Certralina. Ahí tiene otro. ¿Floxetina? ¿Diazepam también tenés? ¿No? Yo además tengo que llegar a una poca, pero la siempre tengo. Suelte. ¿Y mi oproceso cuánto no tiene? A mil pesos. Mil pesos trae veinte. ¿Y se ponen acá todos los domingos? Sí, mi niña. Se lo voy a dejar. ¿Y la centralina la tengo a 500 latiritas? ¿A cuánto? A 500 latiritas. ¿A 500 pesos la tirita? A 500. 3 por 1.500. El clonazepam en sus nombres comerciales más comunes se endosa como ribotril, rabotril y diocam. Su uso a largo plazo produce dependencia, pero también tolerancia. Su utilización es básicamente en el trastorno bipolar y la ansiedad. Además de todos sus efectos en el sistema nervioso central, incluye la confusión y con menor frecuencia efectos paradojales como excitabilidad, nerviosismo, inquietud y comportamiento agresivo y hostil. Produce una suerte de euforia tan fuerte, algunos dicen que es más fuerte que el que produce la pasta base, o sea, en ese extremo de gradedad estamos. Y cuando viene el bajón, tú lo mencionaste, es desesperante. Los peligros de una droga legal que no por nada está regulada bajo prescripción, pero que en la práctica echa la alternativa, echa también la trampa para acceder a un uso inautorizado o indiscriminado de estas con sus peligros. Esta conversación que vamos a sostener nace justamente de la preocupación que nos generó las palabras de la madre de este joven que asesinó a su propia hermana la semana pasada y que señaló que este joven se automedicaba con clonacepam. No se trata del uso medicado, recetado y seguido y monitoreado por un profesional de la salud. No es ese el caso. Se trata justamente de la automedicación, del uso y del abuso sin control de parte de un médico. Lo que queremos conversar hoy día, justamente con la doctora Paula Donoso, experta en adicciones juveniles de la Sociedad Chirina de Pediatría. ¿Cómo está, doctora? Gusto de verla. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Hemos visto en el reportaje lo fácil que es acceder a un medicamento como clonacepam y otros tantos más. Esta tira la compramos este fin de semana, ayer en una feria libre. Y yo quiero saber cuáles son principalmente los riesgos de automedicarse con este fármaco. Bueno, la mesocepina es un medicamento que es bastante antiguo, de 1950, data la primera síntesis del medicamento. Y el primero que se sintetiza es clortesepoxido en 1960. De ahí viene el diazepam, que es el también más conocido, que viene en 1963. Los efectos son medicamentos que tienen un nicho para el manejo de la ansiedad, para la hipnosis, para la sedación, para procedimientos también médicos. Tienen un efecto anticonvulsivante, esos son los efectos médicos. Obviamente, el sobreuso, el mal uso del medicamento, por un lado, produce la dependencia y produce, ¿cierto?, la adicción y el manejo y el riesgo asociado a la combinación con otras sustancias. Pero, doctora, de una adicción, como la madre nos contaba, decía, mi hijo estaba vuelto loco, porque además él vendía remedio. Entonces, le era muy fácil obtener este tipo de medicamento y consumirlos descontroladamente. ¿Puede llevarte a asesinar a tu hermana? ¿Te puede provocar esos bajones, como dice la madre, donde estaba tremendamente irritable, donde le bajaban unos bajones de ira cuando no consumía estas pastillas? Creo que, bueno, obviamente aquí hay un tema judicial de por medio, hay peritos que tendrán que hacer los análisis. Te puedo decir que una persona con trastorno por uso de sustancia no necesariamente es un delincuente o una persona que es un homicida, no necesariamente hay una asociación. Bueno, efectivamente hay situaciones desde el punto de vista de las características de la persona, desde los efectos que puede tener la misma sustancia, de los efectos que le puede recatillar la ausencia de la sustancia. Yo creo que es una cosa, un contexto mucho más grande que solo centrarse en el tema del problema del trastorno por sustancia. Si este joven no tomaba este fármaco regulado por un médico, eso está confirmado, pero si lo hacían en exceso y si lo hacían mezclándolo además con otras sustancias. Lo habitual es que lo mezclan con otras sustancias. Eso puede generar, por ejemplo con el alcohol o con otras drogas, eso puede generar una reacción violenta en una persona. En algunas de estas sustancias, y esto depende de la persona, hay algunos medicamentos, algunas benzazepinas que se usan más a reacciones más paradojales, que son de excitabilidad, de agresión, de agitación psicomotora. Por ejemplo, el flunitazepam es uno de ellos. En algunas personas, eso le puede dar, por ejemplo a nosotros nos pasa en la pediatría como medicamento que lo usamos, como premedicación para algunos procedimientos, algunos chicos en vez de sedarse, se agitan. Así que esto es bien persona a persona. En caso a caso. Puede ocurrir. Ahora, de ahí a que sea la causa de lo que ocurrió trágicamente, a mí me quedan dudas. No quiero profundizar ahí. Yo necesito que haya una cosa judicial de por medio. Pero a modo general, porque somos campeón mundial para automedicarse nosotros los chilenos. Muchas veces un familiar, un amigo nos dice, oye, ¿qué te pasa? Tómate esto. En el caso que a uno le digan, tómate un clonazepam, que entiendo, se vende estrictamente con receta médica, pero sabemos que se encuentra en el comercio ambulante, incluso por internet. Estoy revisando, es fácil contactarse con alguien y comprarlo. Tal cual. ¿Cuáles son las reacciones adversas si es que uno se automedica con clonazepam? Independiente de que tenga problemas con droga o con alcohol. El hecho de meterse al cuerpo una pastilla de clonazepam, ¿qué le puede pasar a uno? El riesgo está principalmente en el mal uso que se puede dar. O sea, efectivamente te puede gatillar que si estoy súper bajoneado, estoy con una tristeza, estoy con una pena, me calme, me relaje, me logre quedar dormido. O sea, eso puede ser que ocurra. Para eso está diseñado el medicamento. Y para eso es dado por médicos y controlado por médicos. Pero estamos hablando del consumo del autodiagnóstico y la automedicación. Aquí es lo que finalmente termina ocurriendo. Porque ustedes me dicen, mira, es súper fácil el acceso a ferias libres. Pero en realidad, si uno se va a las encuestas, la última encuesta en población general muestra que más del 40% del acceso a este tipo de medicamentos es en los hogares. Es a través de lo que tú me estás contando. Mira, mira, tómate esta pastillita, con esto te vas a sentir mejor, mijita. Con esto se te va a pasar la pena. Un amigo que va a la casa, un amigo que tiene en su casa y le convida. Ah, le convida y en ese convidar se empieza a generar, ¿cierto? El, ah, bueno, si me hizo súper bien, entonces quizás puedo seguir tomándolo y lo tomo sin un control, ¿cierto? Y finalmente termino abusando el medicamento. Produce este medicamento mucha tolerancia. ¿Qué significa eso? En largo plazo necesita una dosis más alta para tener los mismos efectos. Hay que ir aumentando la dosis para tener los mismos efectos. Y produce dependencia. O sea, y una dependencia que se sabe, mientras más tiempo se usa el medicamento, mayor es el riesgo. En adolescentes también es mucho mayor el riesgo a la producción de dependencia y por eso se usa muy, debería ser muy controladamente. ¿Por qué es mayor el riesgo? Porque acá estábamos hablando del caso de la pintana de un chico de 19 años que venía con un consumo de esta sustancia de un tiempo. Y tal como decía usted, la misma mamá decía, mira, mi hijo vendía medicamentos, por eso tenía acceso fácil a este famoso medicamento llamado clonazepam. ¿Trencito le dicen? ¿Trencito? ¿Trencito. ¿Por qué le dicen trencito? Porque la pilla en realidad no es, viene ranurada. El rabotril viene como con, para llegar y dosificar. Entonces probablemente este joven partió con una y después terminó tomándose una tira completa. Probablemente. Ahora, recuerden que el tema de los trastornos por sustancias, las adicciones, hablando en más general, ¿cierto? No se determina solamente por las sustancias, la sustancia, la persona, las características personales, ¿cierto? Y el contexto. Eso es lo que facilita el desarrollo de estas adicciones. Y donde, disculpe, para aclarar, quizás en el tema del abuso de benzodiazepinas hay factores particulares desde el género, es mucho más abusado a las mujeres que los hombres. Mira. Y también desde las características personales, el estrés, la ansiedad, antecedentes de disfunción a nivel familiar, antecedentes de trauma, de abuso, son elementos que suelen encontrarse en el perfil de las personas consumidoras de benzodiazepinas.